Y el día 18 en Ledesma se lidiarán toros de la ganadería de Pedraza de Yeltes... ...para los diestros Juan del Álamo, Jiménez Fortes y Ginés Marín. Conozcamos estos animales. Restaurante Casa Conrado. Les ofrecemos un trato exquisito y máxima calidad en nuestros productos de elaboración propia. Extensa y cuidada bodega. Restaurante micológico y productos de temporada. Visite nuestra terraza y su amplio jardín. Trabajamos día a día en la renovación de la comida tradicional para llevarla a su mesa. Casa Conrado, en Villaseco de los Gamitos. Toros de Pedraza de Yeltes, que se presentan en la provincia con mucha expectación... ...por ser una ganadería con triunfos en Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!